¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Acá Iñaki Duran nuevamente. Hoy edición dominguera, porque bueno, venimos muy muy mal internet. Así que hoy voy a estar hablando con dos grandes artistas. Ahora mismo se viene charla con escandaloso Expósito, a.k.a. Hugo Astudillo. Uno de los grandes músicos que tiene la escena española hoy en día. Saxofonista, compositor, rapero, ahora cantante. Un tipo que hace todo bien. quien ha sido parte de grandes proyectos y es una persona con mucha mucha experiencia en esto. Hoy vive en Madrid y desde ahí está haciendo lo que hace. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre música, por supuesto. Que es de lo que sabemos, como cada uno obviamente, como siempre, estamos atravesando este momento. Un tema que es inevitable, un poco, que no sea parte de la conversación. Pero vamos a tratar de hablar de música y que también ustedes disfruten del otro lado. Puedan escuchar a una persona que tiene mucha, pero mucha data como él. Así que vamos a estar ahí hablando. Por supuesto queda colgada de Instagram TV, ya lo saben. Así que lo van a poder disfrutar. Tenemos conectado. Le mando una invitación a ver si ya podemos empezar a hablar con escandaloso Expósito, Hugo Astudillo. Señor, ¿cómo va? ¿Qué pasa hermanito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, tío. Aquí recién levantado de la siesta. Tremendo, ¿no? Bueno, yo acá recién levantado, pero de verdad, de verdad. Acá son las 12 de mediodía ya. Domingo, se levanta tarde, se come tarde, pero se descansa. Claro que sí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo viene esta pandemia por allá? Pues bueno, a ver, todo un poco raro. Supongo que por allí también. Sí. Pero bien, a ver, yo qué sé. Bueno, bien, bien no, pero bueno, yo he aprovechado para hacer temas nuevos y acabar cositas que quiero ir sacando. Y luego pues trabajando, currando por online, haciendo clases de música y tal un poco y sobreviviendo, hermano. Bien, bien. Totalmente, totalmente. Fue también, no sé a vos cómo te pegó, pero bueno, vengo hablando desde que arrancó con muchos artistas de todos lados. Y viste, a cada uno lo afectó de manera diferente, ¿no? A algunos les pegó, sobre todo artísticamente, creativamente, viste, para el lado por ahí de no querer hacer nada, de estar un poco bajoneado. Y otros todo lo contrario, súper productivo, de aprovechar el tiempo para también, para hacer cosas que por ahí no hacían. ¿A vos qué te pasó con eso? Con de repente tener un montón de tiempo también en tus manos. Pues a mí me vino bien en el sentido de, como que ya no había, no se podía hacer otra cosa que estar en casa encerrado. Podías cocinar, descansar, etcétera. Y yo aproveché, pues digo, venga, voy a terminar. Ahora que estoy haciendo un single nuevo, pues venga, voy a meterle caña, voy pa'lante. O voy a intentar ir al estudio de tal colega un poco con cuidado, cuando no dejaban salir mucho, ¿no? Pero yo lo he aprovechado. Para mí ha sido positivo en el sentido de estar conmigo mismo y que ya venía un poco en esa dinámica de estar bastante tiempo solo y a mi rollo. Con lo cual ha sido en la línea que estoy siguiendo ahora, que es de estar bastante conmigo para poder hacer cosas creativas. Muchas veces, cuando estoy con mucha gente, pierdo el focus y todo eso estoy bastante conmigo. Bien, importante, sí. Bueno, otra cosa que sale mucho, ¿no? Eso de pasar tiempo con uno mismo que a veces, obviamente por las rutinas de cada uno, se vuelve un poco complicado. Pero de repente, cuando uno se encuentra en estas situaciones donde estamos un poco forzados también a convivir con nosotros mismos, está bueno porque uno también como ve, bueno, se encuentra con sus demonios, pero también con su luz, me imagino. ¿Te afectó también creativamente en cuanto a lo que sentís que emana un poco, ya sea de lo musical, desde lo lírico, que afectó un poco también esta situación de que hay cierta energía, que por ahí todo lo que salga va a tener un poco que ver con eso, aunque no hable de eso explícitamente? A ver, sí que hay cierta parte negativa, como cierta parte de apocalipsis, ¿no? Hostia, esto, ¿qué está pasando, no? Es mal rollo, negatividad, nos quieren robar la libertad, ¿qué está pasando? Incluso conspiración, ¿no? Sí. Pero luego también, por otro lado, un rollo positivo de decir, bueno, estamos vivos, y por lo menos los que hemos quedado vivos, porque se ha muerto mucha gente, sobre todo gente mayor. Y, o sea, que tienes la parte positiva de, bueno, hemos sobrevivido, vamos a tirar más fuerte todavía, y a la vez la parte negativa de, realmente, que tienes que estar encerrado y que se está muriendo gente, ¿no? Sí. Ha sido un poco yin-yang, ¿sabes? Como muy extremo por los dos lados, por lo menos en mi energía. Totalmente, totalmente. Bueno, estabas hablando que estás ahí preparando algunos singles, ya has sacado algunas cosas desde que arrancó este año, y la verdad, me gusta primero porque, bueno, veo también en vos algo que por ahí no venías mostrando tanto, que es tu lado más solero, más R&B. ¿Qué te estuvo pasando también para empezar a, obviamente, no dejar atrás lo que has venido haciendo, pero sino también empezar a mostrar también por ahí ese lado con otra cadencia, donde también te animás un poco más a cantar, a expresarte de otra manera? Mira, ¿qué fue pasando para que empieces a ir moldeando como este nuevo sonido que estás mostrando? Pues yo creo que han habido como varios procesos en mi vida. Primero, cuando empecé a rapear, hace diez años aproximadamente, como que rompí esa cadena que tenía de que me daba vergüenza rapear. Yo siempre estaba detrás de mi instrumento, de mi saxo. Rompí esa cadena y ahora como que he roto esa otra cadena de decir, bueno, llevo escuchando a R&B toda la vida, desde pequeñito. Mi primer cassette fue uno de María Caray, creo que era el Daydream. Empecé escuchando a los sobrinos de Michael Jackson, ¿cómo se llamaban? Three Tee, no sé si te acuerdas de Three Tee. Tremendo. No, y entonces siempre me ha gustado el R&B, más comercial o menos comercial, Fonte, todo el rollo más estribillero. O sea, cuando en Slumby la hecha y voces, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como la música afroamericana que viene del gospel, ¿no? Toda la parte más gospel, el Soul de los 70, Peebo Bryson, Donny Hathaway, y toda esa mierda estaba dentro de mi corazón a punto de estallar y dije, basta ya. Y entonces rompí esa cadena y dije, quiero cantar. Y es un poco lo que estoy ahora intentando también mostrar en mi música y producciones un poco las que intervengo yo más musicalmente, tocando. Menos hip hop clásico y un poquito más tirando por R&B. También te tengo que confesar que soy un gran amante de Spinetta, un gran amante de Shami. ¿En serio? Qué bien. A muerte. Entonces tengo como siempre esa necesidad como poética, ir más allá de los versos rapeados. Y escucho mucho a Spinetta y escucho mucho a Seru Girán. Y son dos de mis... Ahora mismo mis grandes obsesiones son los versos de Spinetta y las melodías, las cadencias, los acordes. Y estoy como un poco obsesionadillo con las melodías. Y por eso estoy empezando a cantar, tío. Eso te iba a preguntar, Justo. ¿Qué es lo que...? Porque, bueno, me pasa también, cuando gente de otros países me habla de gente como El Flaco, como Charly, y como un montón de otros artistas argentinos que uno a veces pierde la noción de hasta dónde han llegado, o gente de qué lugares del planeta los escuchan. Y me pasa sobre todo con la gente que habla español, que sobre todo, obviamente son artistas, pero que le dan mucha importancia al contenido, a la lírica, como vos decís, también a las melodías. Como que, bueno, todos en algún momento han llegado a esos artistas. ¿Qué te pasa también, como vos decís, cuando estás obsesionado hoy con un artista como, no sé, como puede ser El Flaco? En un momento como el que estamos viviendo, donde el contenido, hablando explícitamente de las letras, está un poco menospreciado, ¿viste? Como que si uno dice algo con un giro diferente, como que la gente, como que, no, es muy profundo eso. Dame autos, mujeres, champagne y nada más. ¿Cuál es el conflicto que tiene el artista a la hora de sentarse a componer y ver que, por un lado, obviamente, lo que pega en cuanto a contenido es eso, y uno que le quiere dar un poco más de profundidad, como que decís, loco, mierda, ¿qué tengo que hacer para que la gente se sensibilice, no? Bueno, sí, tío, fíjate que justamente las entrevistas que le hacen a Chimelas en YouTube, entrevistas a Espineta, muchas veces habla de eso, ¿no? Del lo que él intenta transmitir, ¿no? Y de alguna manera, tío, me inspira mucho Espineta, porque yo creo que siempre hizo lo que quiso, nunca se vio forzado, o sea, yo creo que siempre se liberó a través de la letra, de la melodía y no se dejó mirar, o sea, como que yo creo que él hacía lo que sentía y él es un tío muy profundo, muy leído y ya no solo leído, muy vivido, se nota que es un tío que ha vivido intensamente, ¿no? Entonces, yo creo que la dinámica ahora de la industria sí que va un poco por las letras un poco más banales o un poco más simplistas, ¿no? Como para la masa, pero yo creo que a mí eso me da un poco igual porque voy a hacer lo que yo sienta, porque tampoco nunca me he dejado llevar demasiado por eso. Si tengo que hacer un tema más banal, lo más simplista lo haré sin problema, pero no es un poco mi dinámica. Siempre quiero expresarme de una manera bastante poética, que, por ejemplo, en el hip-hop hay gente más purista, ¿no? Que como que de repente te ve como haciendo una canción que dices, agua para, ¿cómo digo? Agua para, agua para bautizar mi calma, ¿no? Este tío que le ha pasado, ¿no? O sea, lo tiene una secta, ¿no? Y es como que me he aprendido a que me da igual. Yo, o sea, creo en eso. O sea, son mantras que yo me he creado a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de calma, el temita este que saqué hace poco. Yo hace tiempo que dejé de beber alcohol y el agua fue como mi nueva movida, ¿no? Entonces, era como agua para bautizar mi calma. Era algo realmente que yo estaba sintiendo, ¿no? Y básicamente escribo lo que siento. Y lo que siento no es estoy con mis hosts, me drogo y tengo autos, porque no es verdad. Totalmente, totalmente. Pero por suerte también yo creo, vos me lo sabrás decir mejor, porque obviamente vivís allá y experimentás más cercana la escena española y lo que está pasando. Pero yo creo que al mismo tiempo lo que está pasando en España también, por ahí a diferencia de años anteriores, es que realmente hoy la calidad musical que hay, tanto en Madrid como en Barcelona como en otros lugares de España, es increíble. Lo he hablado con los Big Menu, con Hoss, con Enric, con Peter, con un montón que vengo hablando, con Loren Nine, con un montón de artistas buenísimos y me pasa que veo una calidad increíble en España, sobre todo de estos géneros, pero, no sé, todavía siento que por ahí no encuentra su público masivo. ¿Qué crees vos también que está pasando en cuanto a este, por un lado, venir de una herencia de hip hop muy fuerte, como la que tiene España, que ha tenido y tiene grandes representantes, pero al mismo tiempo hoy quizás íbamos más para el R&B, para el Soul, para el Neo Jazz, ¿no? Y todas estas fusiones, como que veo mucho talento, pero todavía siento que falta un poco más el público. ¿Qué sentís vos con eso? Yo creo, tío, que siempre ha habido una desconexión entre el público general y la música y este estilo, o sea, el R&B, Neo Soul, por lo menos hablando de España, del país en el que vivo, siempre ha habido cierto desinterés generalizado. Tú piensa, por ejemplo, hace años, cuando estaban solo los solos, Quiroga, Tremendo, había como una escena, Griffey, Juan Solo, que era como muy Neo Soul ya, y te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Sí. Y esa movida no llegó a cuajar a nivel mediático, que sí que tenía un montón de seguidores, pero igual no llegó a cuajar a nivel mediático como otros grupos de Hip Hop Hardcore, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que yo creo que siempre ha estado un poquito a un lado, la escena más funk, Neo Soul, Jazz, Hip Hop, etcétera. Sí que ha habido ejemplos de, pues cuando teníamos el grupo con KCO de Jazz, pues ahí como íbamos con KCO, y KCO tenía el afianzamiento este, de ser el rapero, el súper rapero de estas décadas, ¿no? Pues hubo un, ah, vale, va con músicos de Jazz. Bueno, al principio nos miraban raro, ¿no? Al principio era como, ¿esto qué es? Pero luego como que dijeron, ah, pues hostia, esto está guapo, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Pero de primera, es el público general, es un poco como, ¿qué es esto? Soul, R&B, no sé, yo creo que sigue siendo minoritario en España, a diferencia de otros países como en Londres, o sea, como en Inglaterra, perdón, como en Estados Unidos, donde hay artistas de R&B, como George Smith, o I.A.B.D.B., o todo el rollo de ahora, Neo Soul, que sé que te gusta, y que sé que controlas, que se están metiendo en el, Daniel Cesar, que ya están dentro del mainstream, y están haciendo Neo Soul dentro del mainstream, que es una maravilla, ¿no? Esto, para mí es la hostia, que esto llegue al gran público, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que también lo que siento que va a pasar en España, si sigue esto así, es que en algún momento va a ser un poco inevitable, porque la verdad que hay tanta cantidad de artistas, y tan buena calidad, que realmente si el español que consume música no lo ve, es porque algo mal hay, ¿entendés? Es como que, cuando algo es tan bueno, como que no lo podés dejar de ver. Me pasa también mucho con, bueno, hace relativamente poco que sacaron el tema este, con Carlota Urdiales, Fe, que acá ese tema llegó un montón, tremendo la cantidad de gente de Argentina que lo escuchó, y que viene siguiendo a músicos de allá, pero también, bueno, como los Big Men, pero como Nati Peluso también, pero como Carlota, como Quineno, estas chicas que también, como que, bueno, están empezando a llamar la atención primero, porque tienen un talento increíble, pero también creo que son las que pueden ayudar, como acercar más a la gente a esa movida. Por eso le decía, no sé el otro día a quién le decía, cuídenlas a estas pibas, porque la rompen todas, la rompen todas y está bueno. Sí, son la hostia, son la hostia, yo espero que toda la gente que has mencionado, creo que es la hostia a un nivel musical increíble, y creo que es el momento, tío, de que está, yo entiendo que esté tan en auge el reggaetón y el trap, es normal, es normal, o sea, yo lo veo como algo natural y normal, es algo que llena a la juventud, a los chavales que están en el parque fumando porros, les mola esa movida, y eso es innegable, y no pasa nada, entonces, y no solo a esos chavales, les gusta a la gente en general, porque es una música para gozar, no tiene a lo mejor una profundidad muy heavy, yo espero que tanto Kain, como Carlota, como la gente que estamos metidos en estas sonoridades, es un poco más neosobleras, pues tenga algún tipo más de cabida, por lo menos en la gente que realmente le guste, y que realmente esto pueda tener una dirección, porque realmente creo que sí que hay gente, igual que hay gente que está a muerte con el trap y con el reggaetón, hay gente que no está en eso, y que necesita esto, entonces, yo creo que, yo que sé, Vic Mirallas también me gusta mucho lo que hace, trabaja algunas cosillas con él, yo creo que estamos en un momento en que pueden pasar cosas interesantes, ¿crees también que falta un poco más de armar comunidad entre músicos también, para que esto realmente termine de explotar? ¿sentís que todavía falta más esa conexión, más allá de que obviamente cada uno hace lo que hace, ¿no? ¿sentís que hace falta más como alguna fuerza ahí, que uno un poquito a todos para decir, che, la única manera de sacar esto adelante es que nos banquemos entre nosotros, nos apoyemos, colaboremos, por eso, bueno, antes nombraba Big Menu, pero me gustan también las cosas que, bueno, vos también sos una persona que colabora con un montón de gente todo el tiempo, estás súper activo ahí, creando lazos, los chicos de la señora Tomasa, que están haciendo algo increíble también, que están haciendo ahí también mucha comunidad, con mucha gente invitada, ¿sentís también que falta un poco eso, de terminar de armar esa comunidad realmente conectada, para que primero el músico se la crea de que pueden pegarla con lo que están armando? Yo creo que es necesario y que de algún modo en ciertos ámbitos está pasando y yo creo que va a pasar cada vez más y mejor, tengo esa intuición, creo que sí que es necesario unirse, Big Menu, cuando tocamos en el sonar con Big Menu, fuimos varios rappers con ellos, yo qué sé, el tema de Carlota fue que Carlota y yo éramos medio conocidos y que nos conocíamos por conciertos y ella tenía una idea, yo le puse unos acordes, se vino a casa, lo maqueamos entre los dos, lo maquetamos, fuimos al estudio, Apartamentos Carter, Jaigan vino, Solo Through metió el bocóder, el arreglo, fue como, sí, generando comunidad, generando, bueno, sí, generando, yo creo que el soul es una música de aquí y el hip hop creo que también es más de aquí, es muy de aquí, es realmente algo bastante espiritual y creo que para, para, hay que conectarse, tenemos que conectarnos, tenemos que juntarnos y ayer por ejemplo estuve tomando algo y estaba Dano, estaba Quiroga, estaba, y sientes esa energía común de ponte este tema y de mira el nuevo de Daniel Cisar, yo creo que estamos todos en una vibración similar con hartos sopas también, o sea, todos estamos en una vibración similar porque a todos nos mola esta movida y yo tengo la sensación de que es el momento de unirse y de trabajar en común, colaboraciones y creo que es súper importante el unirse y el compartir porque hay mucho talento y muchas veces uno por uno mismo está guay pero hacer las cosas con un colega y trabajar mano a mano es muy bonito. Totalmente, totalmente, y también es esto de que obviamente la música en ciertos momentos es algo muy personal pero también vos te nutrís del otro cuando compartís un proceso creativo de composición y también ahí está esa conexión de decir, sé que también puedo tener un montón de buenas ideas pero también necesito del otro, ya sea un productor, ya sea otro músico, un cantante, un rapero, lo que sea y a veces como que bueno hay gente que le cuesta abrirse un poco a compartir lo que uno hace con los demás, ¿viste? Yo creo que sí, que hay determinados tipos de artistas que a lo mejor tira más para lo suyo, en cualquier ámbito, más underground, más comercial, lo que sé, hay gente que es muy tirar para él y yo creo que hay otro tipo de artista que es un poco menos así, hay ejemplos clásicos, yo que sé, hay, el Tote tiene colabos con un montón de gente, de raperos que a lo mejor no los conocía mucha gente y Tote dijo, eh tío, tú me mola tu mierda, te vas a meter en mi álbum, ese tipo de actitud o que si yo no tenía por qué haber hecho una banda de jazz, podría haber seguido con rumba y dijo, hey chavales, vamos a hacer un álbum porque yo quiero hacer movidas con vosotros y tú te vas a meter un rap, Hugo, tío, que te he visto rapear, ¿sabes? O sea, yo creo que hay artistas, tanto de la old school o más nuevos, que sí que son, Dano es un tipo, Dano es muy generoso, Dano, cuando hicimos el Rabal Mohamed hace mil años, que vino a casa al Rabal, grabamos el clip con Ojo de Cristo, fue como guau, en plan, qué guay, ¿no? Estábamos haciendo algo, uno en Madrid, otro en Barcelona, yo creo que los buenos artistas, lo que yo considero buenos artistas, suelen ser buenas personas y suelen apoyar a los demás y suelen valorar a los demás más que ocultarlo, creo que es una característica de las buenas personas y de las buenas artistas, el valorar a los que creen, no ocultar y decir, hey, este está haciendo algo mejor que yo, no, no, decir, hey, este ha hecho un buen tema, lo voy a postear y le voy a dar amor, creo que es fundamental en las buenas personas y en los buenos artistas, suelen ser compartidores y suelen ser gente que no tiene miedo a que le pisen, no me imagino a Tote pensando en un disco de hace años, no voy a meter a este rapper, no, ¿qué va? Ese pensamiento tan negativo creo que va de la mano de gente con el alma un poquito podrida. Entiendo que haya gente que tire para lo suyo 100%, al final hay que tirar para lo tuyo, es tu movida, pero luego piensas en la historia y MF Doom con Madlib, te pones a investigar y dices, hostia, Oscar Peterson con Lester Young, o sea, los movidos de Michael Jackson con su tío haciendo el super vídeo ese increíble que lo he visto en repeat, o sea, yo creo que la música es una cuestión completamente amorosa, no es competitiva, es una cuestión de compartir y de crear y de compartir opiniones y crear en común, creo que es importante. 100%. Bueno, me hablabas de esa experiencia con Cassio y con lo que fue el Jazz Magnetism, que bueno, fue un poco una revolución, sentís que después de ese proyecto hubo un quiebre también un poco en el hip hop en español, porque si bien quizás había referencias en otros lugares como, no sé, bueno, como Gurú Jazz Matás, que para mí fue la versión en español de eso, ¿entendés? Es de que por ahí, en español todavía no se había hecho nada así, ¿no? Sobre todo de un referente como él, que como vos decías, diga, voy a hacer un disco de todos mis temas y mis composiciones con una banda de jazz, porque loco, la gente tiene que entender que son dos mundos que conviven y que uno viene del otro. ¿Crees que marcó también a muchos músicos y a la escena en general española ese proyecto para todo lo que vino después? Yo creo que sí. Yo creo que de hecho, como que hizo entender a gente que a lo mejor no estaba metido en el hip hop, de repente se introdujo, a lo mejor un músico que no había escuchado rap, de repente dijo, hostia, cómo mola esto, se puede hacer, ¿no? O, por ejemplo, rappers más puristas en el sentido del productor, DJ y el MC, de repente decir, se puede hacer una banda con un rapper, ¿no? Y funciona y se pueden hacer cosas muy guapas, ¿no? Yo creo que es... Yo pienso una cosa, yo creo que el hip hop nace en la cultura afroamericana y latinoamericana, el primer país del... Fíjate que estamos al lado, estamos al lado de Francia, pero hay una barrera cultural brutal. Entonces, en países como en Francia o en Inglaterra, es muy habitual que un rapper trabaje con músicos o en Estados Unidos. Kendrick Lamar, ¿no? Él cuando sacó el From Pinto a Butterfly, a mí me voló la cabeza. Tremendo. Te diré de cerebro todo mi apartamento de cachos de cerebro, ¿sabes? Fue como... Ah, vale. O sea, esto que yo estaba pensando ya, lo han pensado y lo están haciendo y yo creo que... Y bien, y lo están haciendo bien. Yo creo que en España, no es por ser derrotista para nada, pero creo que sí que es verdad que en España hemos sido un poquito detrás en ese sentido, pero yo creo que se puede remontar y creo que sí que la banda con KCO fue... Al principio fue... La montamos por puro amor, no fue ninguna estrategia de marketing ni nada y poco a poco se fue haciendo como una banda sólida y creo que ese amor que le pusimos fue lo que hizo que la gente lo entendiera, ¿no? Y yo creo que sí que sirvió, tuvo una utilidad para eso, para que la gente viera que sí, que se podía rapear con músicos, que se podía crear, se podía juntar el hip hop y el jazz, que son primos hermanos. Totalmente. Y a vos, individualmente, personalmente, ¿cómo te afectó también pasar por una experiencia así? Que me imagino que... Bueno, ni hablar que, como vos decías antes, fue también un poco el incentivo para que empieces a rapear, para que te empieces a animar a hacer ciertas cosas, pero ¿cómo fue la experiencia de estar con alguien como él y tocar en vivo ese disco y ver también la buena recepción que tuvo? ¿Qué cosas te dejó más allá de lo que significó para la escena en sí, a vos personalmente, esa etapa de tu vida? Pues para mí fue como volver a nacer, tío, porque yo estaba metido en el jazz a muerte y de repente un día me crucé con Keisio y fue como... Hostia, claro, yo sabía un poco de hip hop, pero muy poco. Para mí era algo que veía a lo lejos, que me interesaba, pero no mucho, ¿no? Recuerdo cuando empezamos a quedar, Keisio dormía en mi casa, en un sofá de colegueo, vamos a quedar para tocar, no pensamos nunca en formar nada serio, ¿no? Y recuerdo que íbamos a tiendas de discos y yo le... Hacíamos un intercambio, yo le pillaba discos de jazz y él me pillaba discos de hip hop. Entonces ahí fue como realmente un intercambio de sábado por la tarde de amigos de 15 años, de como de repente, venga, escúchate este de Andra Belly Boy, el It Was Britain de Nas, este te va a molar. Hostia, escúchate a través de Cold Quest, este... Y yo en mi casa abriendo los CDs, descubriendo eso con 20 y pico años, pero como si tuviera 15, y él también descubriendo a Braz Melda o yo mostrándole a artistas de jazz que a lo mejor él no conocía. Entonces fue un intercambio cultural increíble en mi vida y me abrió a conocer a mucha gente de la música y a mucha gente que ama la música, que está dentro, detrás y delante de los escenarios, el público, o sea, para mí fue una experiencia vital. Muy heavy y bueno, y de esa época pues guardo grandes amigos, la banda pues seguimos siendo amigos, con Casey yo guardo una amistad también increíble y fue una época muy bonita, de viajes, de conciertos, de intercambios, de ensayos, de fiestas, fue una época dorada en mi existencia, fue maravilloso. Muy bien. Y bueno, antes me nombrabas un poquito así, que ya veo que obviamente estás muy metido en el tema porque, bueno, evidentemente también te gustan esas movidas como es la del Reino Unido y como es la también obviamente de Estados Unidos, pero sobre todo me imagino que te debe pasar, que te debes sentir muy identificado con lo que está pasando ahora en esos lugares, sobre todo con figuras que quizás están más cercanos al híbrido que sos vos, que sos músico, que también estás cercano al hip-hop, que estás buscando ese híbrido, como te puedo nombrar a Terrence Martin, a Robert Glasper, a Camassi, en el Reino Unido toda la movida de Joseph Dyer, que es Alphamist, todos esos monstruos que hoy están llevando el jazz de nuevo a ese cruce, a ese crossover con el hip-hop, que es la música contemporánea, actual, global, podríamos decir. ¿Qué te pasa? Digo, ¿cuánto te emociona ver esta gente que realmente también está siendo reconocida? Digo, también a uno le da un poco de esperanza como músico decir, ah, bueno, hay gente con las mismas inquietudes que yo en otros lugares del mundo y les va bien y pueden hacer algo que esté bueno y que nunca, digamos, pierdan como esa esencia por el hecho de querer ser masivos o más reconocidos. A mí me emociona, tío, a mí me causa emoción. Es como toda la gente que acabas de mencionar, actualmente son, para mí, están en el podio artístico, o sea, están arriba artístico, todos los que han mencionado, Terrence Martin, cuando vi el tema que sacó el Joseph Davis con Freddie Gibbs y Tom Misk, el que va en el coche. Tremendo. Fue como, vale, o sea, yo quiero vivir en ese beat, quiero vivir dentro de esa canción, ¿no? O sea, claro, todo lo que me has mencionado, para mí son las influencias de ahora, igual que en los 90 estaba Guru, que tremenda influencia para mí, o Bramford Marsalis, Books of Black Folk, que también era jazzista y hacía hip-hop oculto. O The Roots. Sí, The Roots. The Roots. Atrae Cold Quest. Claro. Es los 70, Slime and the Family Stone, Marvin Gaye, todo lo que es los 70, los 90, ahora está pasando otra vez esa movida de que el arte más callejero y el arte más escolástico se están fundiendo y se está mezclando y está, yo que sé, Thundercat, me parece un genio absoluto. Increíble. Es una barbaridad. Todo lo que saca es una gran influencia para mí esta gente. Sí, que por un lado también es la gente que es responsable de que también hoy una gran cantidad de público reconozca también el talento, ¿no? Gente que realmente es virtuosa. Pero gente que es virtuosa, pero al mismo tiempo está haciendo música que es popular. Que antes, por ahí, viste, el virtuoso vivía en su mundo muy complejo y la gente no lo entendía, no lo podía decodificar. Y ahora estos tipos, a Thundercat lo escucha todo el mundo y vos te pones a analizar su obra y tiene una complejidad que antes, quizás años atrás, era como muy densa, ¿viste? Como demasiado pesada para mucha gente. Y ahora es como que, wow. A mí me pone feliz también que artistas como esos, de repente, tengan el reconocimiento que tengan. Como bueno, como antes, está pasando lo que decías con, no sé, con Tom Misch y el disco con Josep que sacaron, que es una locura, que tiene este feat con Freddie Gibbs, que está buenísimo, ¿viste? Artistas que son nerds de laboratorio enfermo de su instrumento que de repente hacen música hermosa, loco. Y eso hay que valorarlo mucho más todavía. Me siento muy identificado porque vengo de ahí, vengo de eso, de ser un nerd, un jazzista metido en su habitación, sacándose solos de Sony Steak y tocando con jazzistas locos que solo escuchábamos jazz y que de repente ves que hay una conexión y dices, ya, es que esta peña es como yo, yo soy como ellos, tenemos la misma energía. Vemos de estudiar música, venimos de aprender música hasta el fondo y nos fusionamos con otra gente y aprendemos nuevos códigos de comunicación porque, claro, yo siempre lo pienso estas cosas, ¿no? Imagínate a Tom Misch en el estudio con Freddie, ¿no? Es en plan, no le va, me imagino que Tom Misch no le va a decir, no, tú entras en el Sol 7 bemol 9, no. O sea, hay como, es el músico metiéndose con el raper, hablando su idioma, el rapero intentando hablar de música y el otro dándole un manual de estudiate esto del libro de armonía. O sea, me encanta este momento de que los músicos están trabajando, o sea, los músicos formados, entre comillas, con los músicos más intuitivos, está habiendo una comunicación muy bonita. Y en España está pasando también esto, pero ahí es a lo bestia, o sea, está sucediendo, claro, a lo bestia, ¿no? O sea, yo creo que es una época adorada, porque sí que es verdad que si nos centramos en el odio, en el hate, en el nada, es que no me gusta el reggaetón. Bueno, vale, pero más allá del reggaetón, que no, que no, ni me gusta ni no me gusta, no es algo que yo consuma, están pasando cosas artísticamente muy elevadas y creo que hay que valorar lo bueno. Totalmente. Yo creo que si la gente pondría toda esa energía que usa en criticar lo que no le gusta y lo pone en consumir y apoyar lo que le gusta, creo que tendríamos escenas mucho más sanas y cosas pasando mucho más rápido también, porque a veces está eso, ¿no? Uno porque la falta de reconocimiento viene porque también uno mismo que le gusta eso, que siente que no reconocen, no está reconociendo porque estás perdiendo tiempo criticando a los demás. También a mí me pasa como periodista también que mi manera de abordar mi profesión va por ese lado también. No me voy a concentrar en criticar lo que no me gusta. Porque también hay cosas que a mí no me pueden no gustar, pero como decías antes, hay gente que les genera algo, les genera bienestar, felicidad o lo que sea y me parece súper válido, ¿entendés? Pero voy a mostrar lo que yo considero que, primero que me gusta y conecto, pero que también está bueno y que siento que no se le da tanto valor. Y cuando uno empieza a decir esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, la gente empieza a decir esto está bueno. ¿Por qué la gente escucha reggaetón? Porque se lo pasan todo el día en la radio y es lo único que le muestran. Pero si le pasasen escandaloso, Carlota, Big Menu, la gente empezaría a decir, che, lo que hacen estos tipos está bueno. De verdad, también falta eso. Claro, yo creo que de alguna manera... Yo creo que sí, que hay que reeducarnos entre todos y creo que hay que reeducarse a uno mismo en el sentido de buscar siempre esto, el ver el lado bueno de las cosas. Porque si no, yo soy una persona en esencia pesimista. Yo siempre he sido un poco hater, un poco... Y al final, tío, a nivel personal, me he hecho como un cambio de intentar en las 24 horas del día utilizarlas de manera constructiva. O sea, las 12 horas que estoy despierto, no sé, no he hecho la cuenta. Pero si estoy seis horas cagándome en cosas, mi sangre fluye de otra manera. O sea, fluye mal, ¿no? Entonces, intento mantenerme positivo, intento mantenerme como decir, voy a focalizarme en lo que me gusta y voy a hacerlo con positividad. O sea, rollo autoayuda. O sea, sé que suena un poco autoayuda, pero es que es así. O sea, porque si no... Bueno, está bien, pero... Conozco a muchos rappers, muchos músicos que son muy negativos y que solo se focalizan en... Estena me gusta. Y es como, dale, no te gusta, ok. Pero vamos a hablar del que te gusta y vamos a disfrutar y ya está. Y ahí se genera una energía muy buena. Creo que es la energía que necesita esta música. Totalmente, sí, sí. Es sin duda también un cambio de mentalidad. De también concentrarse en hacer, ¿viste? Cuando uno también se pone muy en la posición de verdugo y de juzgar todo el tiempo, de repente te das cuenta de que con ese tiempo podrías estar haciendo algo mucho más productivo que es mejorar en lo que sos, personal, profesionalmente, lo que sea. Pero, ¿viste? Como que... Como vos lo acabas de poner súper simple y es simple, pero, ¿viste? Como que es algo que al mismo tiempo nos cuesta un montón. A veces, como no corrernos para ese lado, ¿viste? Medio hater. Creo que alimentan un poco también las redes sociales, ¿viste? Porque uno está viendo todo el tiempo lo que hacen los demás y lo que no hace uno. Y es como que, bueno, todo el tiempo te estás comparando con los demás. Y es cuando vos dejas de hacer y estás todo el tiempo con el celular en la mano quejándote de lo que hacen los demás. Y yo siempre a esa gente también le pregunto. Yo le digo, bueno, está bien. ¿A vos no te gusta esto? Te quejas porque este le va mejor que vos. ¿Pero vos qué estás haciendo? ¿Viste? Y es ahí donde te miran y dicen, ah, bueno, por ahí, por ahí estoy perdiendo el tiempo. Sí, yo creo que... De hecho, un amigo hace poco me... Yo tenía un día de mierda. De estos días que de repente dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué está sonando esta...? ¿Por qué hay tanto reggaetón, no? Y un día estaba yo rayado con eso. Y un amigo me dijo, un amigo muy inteligente me dijo, tío, dice... Vamos a ver, ¿tú crees músico o crítico? Y aún así, tú puedes ser crítico y ser un crítico que se focalice en lo positivo. Porque hay críticos que no van directamente a matar al artista. Al contrario, van a sacar lo positivo y luego a lo mejor mencionar a lo negativo. O sea, ya no es ni siquiera de ser crítico o músico. Que ahí, por supuesto, le dije, soy músico, no soy crítico. Y ahí se me bajaron los humos y dije, bueno, voy a terminar la canción que he empezado, ¿no? Porque al final es una manera de no focalizarte y yo qué sé, tío, es como si los cocineros dejaran de inventar platos por culpa de Burger King. No es justo. Totalmente. ¿Sabes? Yo creo que siempre va a haber un Burger King, siempre va a haber un McDonald's y toda la gente que hatea la comida rápida, es una mierda, pierde energía y tiempo. Tío, si no te gusta, no la comas. Ya está. Totalmente. O, cultivá, tenés tu huerta, comés tus alimentos y, bueno, elegí una vida más sana. Punto. Nada más. Es que está comprobado. O sea, una persona una persona que tiene mentalidad negativa ya puede estar comiendo tomates biológicos y comida ecológica que va a seguir mal porque es la cabeza es lo que guía al resto de tu cuerpo. Entonces, si tú realmente no te gusta la comida rápida, lo que tú has dicho, hazte un huerto, disfrútalo, pero no te quejes constantemente porque eso no te va a ayudar a ser feliz. Eso es así. Totalmente. Bueno, ya me contabas un poquito qué estabas escuchando pero ya que estamos hablando de data y hablamos de música vamos a aprovechar para saber un poquito. Contame con qué estás medio obsesionado ahora, qué estás escuchando mucho, con qué estás enganchado. Pues mira, de las últimas obsesiones de estas que me pongo todo el día a escuchar una canción en repeat, me pasó con Benny Sinks. Benny Sinks es Controla, ¿no? Sí, sí. Este tipo me ha volado la cabeza porque es como Jack Rock del futuro. Es como un tipo, un compositor atormentado en su habitación con su piano en los años 70. De repente, en el 2020 aparece otra vez esa figura y me gusta mucho lo que hace. Me ha pasado con Benny Sinks, me ha pasado con Laiana Lajardo, con la cantante guitarrista. Obsesión, ese último disco de Elian Lajardo. Disco homónimo que increíble. Muy bueno. Increíble. A mí, ¿sabés qué me pasó con ese disco? Y que me pasaba con ella que es una artista que siempre me gustó pero con la que no había conectado al 100%. Viste que a veces escuchás artistas que por ahí te gustan ciertas cosas y conectás con cierto lado de ellos pero a veces como que la conexión no es total. No porque el artista esté haciendo algo malo sino porque por ahí vos estás o en otro momento de tu vida o en otra situación. Pero de repente con este disco me pasó que aparte justo acá en esta época donde estamos todos tan sensibles pero también todos muy conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor que el disco de ella tiene esa combinación entre el talento y la sensibilidad que me parece algo increíble la técnica porque ella es una gran música una gran cantante y la sensibilidad y es un disco que podés escuchar con una banda o ella sola con la guitarra y te produce lo mismo que eso es muy difícil de lograr y la verdad me parece una figura importantísima para la música actual Sí, tío es eso es ella aparte de saber mucho lo que hace lo que hace lo que dice lo dice de una manera transmite cosas muy bonitas a mí me hace me emociona me causa me emociona me hace llorar o sea es como mierda qué es esto o sea por fin por fin está volviendo si es que alguna vez se fue porque nunca se fue la emoción realmente pero de la música siempre ha estado ahí pero sí volver a esa sensación de descubrir a alguien que te emociona y que además me da una sensación como de una tía muy segura en lo que está haciendo y eso me me reconforta mucho la veo como muy esta soy yo esta es mi mierda y punto y esa sensación me gusta mucho porque su mierda es de alta calidad me encantaría poder expresar toda mi mierda de esa manera es así también es como que también bueno convertir en arte y en música un montón de sentimientos que que te generan un conflicto como puede ser una ruptura amorosa o algún momento de tu vida muy especial o muy oscuro mismo hace el cover que hace Radiohead que a mí es una banda que te juro que no la puedo escuchar porque me bajonea mucho es una banda que reconozco que es una gran banda que son grandes músicos él es una gran mente pero es una banda que si me pongo de fondo me llevo a un lugar viste como muy muy abajo ¿a quién es? Radiohead y ella hace vale ella hace el cover de Radiohead que lo viene haciendo hace unos años pero lo grabó en este disco y lo escucho y su versión es increíble de ese tema y es un tema que por ahí lo escuchaba de la banda original y me tiraba muy para abajo y ahora ella lo convirtió como en algo hermoso ¿viste? Sí en la de Where Fishes ¿no? ¿es esta? Sí exacto Sí tío yo creo que hay como diferentes tipos de alquimia en la creatividad ¿no? por ejemplo Radiohead me da la sensación de que es un tío que lo ha pasado mal o que es un tío que realmente ha estado jodido o está jodido y te da esa sensación te lleva a esa mierda es increíble o sea me encanta Radiohead pero me pasa un poco lo mismo me lleva a un estado un poco de bajón creo que hay otra gente que esas experiencias las transforma en algo que no te da bajón que te da subidón y probablemente su historia personal sea peor que la del cantante de Radiohead ¿no? pero sí es verdad que da como a mí también me da un poco de Depred Radiohead me gustan los admiro muchísimo pero me dan un poco de bajón es verdad Sí, sí totalmente pero es una gran banda y bueno él es una gran cabeza y un tipo muy también relevante a la historia de la música porque es una banda que bueno ya tiene su lugar en el salón de la fama de la música sin dudas y qué onda Brad Meldau el pianista Brad Meldau empezó fue uno de los primeros músicos de jazz que empezó a tocar temas de Radiohead como estándars como nuevos estándars de la música pop contemporánea de hecho el Paranoid Android tiene una versión y de algunos temas más a trío de jazz o sea fue como uno de esos grupos que a los jazzistas contemporáneos nos gustan porque utilizan acordes interesantes melodías interesantes y son muy tocables hacen música que es muy tocable desde el ámbito instrumental ¿y qué te pasa a vos también como saxofonista como es tu instrumento principal el saxo que me imagino que te debe pasar también sobre todo cuando uno estudia jazz y estudia a los grandes maestros como Coltrane y un montón más ¿qué pasa cuando también uno es contemporáneo a muchos artistas que de alguna manera representan eso Camasi bueno mismo Terrence pero digo hay un montón de artistas hoy pero sobre todo como hoy hay como una camada de nuevos jazzeros que están a ese nivel también pero de repente uno es contemporáneo y los puede vivir en el día a día ¿qué te pasa también con todos estos monstruos que están ahora? pues me mola mucho porque de hecho cuando fui a ver a Camasi hace un año así me dijeron una chica que lo organizaba justamente a Camasi se le había estropeado el saxo y me llamó en plan ¿sabes algún luthier que le pueda arreglar? y le dije le pasé algunos teléfonos se lo arreglaron y me dijo ¿quieres una invitación o un par? y dije sí, me puedes dar cuatro y fui con tres amigos y me emocioné fue como yo venía del ajetreo de la ciudad de no sé qué del curro de no sé qué de repente llegué ahí y fue como de llorar o sea de decir qué bonito está pasando está volviendo a pasar esa época que yo siempre he visto las portadas los discos de Farou Sanders de Ornette los discos de de Amad Yamal o sea toda la época desde los 50 60 70 Miles todo el Gary Barnes toda la fusión del jazz con el funk Grover Washington Jr desde los 50 60 70 finales de los 70 80 ya cajas de ritmos de repente decir hostia esta peña están haciendo esa movida y además lo están haciendo ahora con influencias de ahora y transmitiendo sus propias movidas sin ser un refrito es original es fresco y me encanta o sea toda esta peña cuando Robert Glasper lleva muchos años también focus en todo esto ¿no? y sí pues admiración admiración máxima y creo que son necesarios tío creo que que lo que tú has dicho antes ¿no? que si salieran en la radio probablemente las conciencias de muchas personas cambiarían tío porque es muy espiritual en el fondo toda esta corriente sí, sí súper necesario también ¿viste? porque necesitas también de esos artistas que te que te hagan sentir un poco eso no todo no todo es o para bailar o no todo viene solo por la letra por una buena letra por una buena canción a veces simplemente me pasó a mí me pasó algo muy parecido cuando estuve en el 2018-2019 viviendo un año y un poco más en Copenhague en Dinamarca y tuve la suerte de ver un montón de artistas porque estaba trabajando con eso también y fui a ver a Josef Dalles con Rocco Paladino y con Charlie Stacy el trío de Josef Dalles en vivo y me pasaba algo que claro como periodista fui un montón de shows en vivo vi miles y miles de shows y a veces uno va un poco siempre con el set de ir a analizar el contexto no solo a disfrutar la música sino lo que pasa alrededor porque bueno es un poco tu trabajo y a veces yo inconscientemente termino siempre en ese lugar de a veces no es que no disfruto el show pero estoy no solo pendiente de la música sino de lo que pasa alrededor y Josef tocó en un lugar para 200 personas chiquito al ras del piso toda la gente encima de ellos así hacía tanto calor ese día que estábamos todos sin la remera las chicas en Corpiño estábamos todos pero fueron dos horas de música en estado puro donde la gente estaba como ahí conectada y vos entrás en una vibra que él lo logra con algo muy tribal como la percusión y todo eso y vos de repente estás en una especie de éxtasis que después cuando salís de eso y lo analizás decís qué locura haber entrado en ese trance con tres tipos tocando en vivo que es algo que no pasa tanto pero cuando pasa es como esto es la música esto es lo que te tiene que generar fundamentalmente un arte como es el de hacer música de emocionarte eso es lo que va a generar tu mejor artículo porque al final es algo que estás sintiendo de corazón y que te está cambiando la vida o sea que estás vibrando a un nivel mucho más que con un ácido entonces claro ahí realmente sale la mejor la mejor bueno más que crítica porque crítica suena como algo negativo la mejor la mejor noticia la mejor noticia sobre algo que has sentido realmente ahí realmente hay un o sea creo que es muy importante que muchas veces gente que periodistas que a lo mejor tienen que ir a conciertos cuando ves el artículo muchas veces da la sensación de que no no se lo han pasado bien que estaban más pendientes de los fallos o que es un compromiso claro totalmente sí porque también lo que pasa es que mucha gente en mi caso también que soy periodista independiente es mucho más fácil porque yo elijo de lo que hablo no me dicen che tenés que ir a cubrir el show de esta persona no yo voy si voy a un show voy al show de algún artista que realmente quiero ir por ende ya voy con un conocimiento de ese artista y sabiendo con lo que me voy a encontrar y sabiendo que me va a gustar después bueno pueden pasar mil cosas en esa situación que a veces me ha pasado de artistas que me fascinan y que los fui a ver en vivo y por ahí no conecté como también artistas que me pasó todo lo contrario de ir y flashear como me pasó con Josef que fue una locura fue una experiencia extrasensorial fue como algo tremendo pero bueno también está en uno también la decisión de eso de elegir con qué conectar y con qué no pero sobre todo tener las opciones sobre la mesa a veces te sorprende que a lo mejor no sabías a lo que ibas a mí me ha pasado en la sala clamores han organizado este año pasado organizaron algunos conciertos estuve en un par de conciertos que no sabía a lo que iba muy bien y de salir en plan de esta peña tío que bien yo recuerdo cuando era chaval leía muchas revistas revistas de jazz o de música había una que se llamaba cuadernos de jazz y me acuerdo de leer algunos artículos cuando leías un artículo un buen artículo cuando el periodista te contaba realmente cómo sintió en el concierto y te iba contando yo me metía en el concierto yo sin ir al concierto yo leía esas 20 líneas y decía mierda acabo de salir del bolo y es para mí que escribo también es muy importante creo que es un arte muy noble el del periodismo musical y puede ser maravilloso he leído artículos que me han metido en el concierto que digo es que acabo de salir de ahí ¿sabes? totalmente sí, sí totalmente porque bueno son otro tipo de narraciones el de sentarte a componer un tema y a escribir como a escribir un artículo son narraciones de una historia personal de otra persona más poética menos poética más metafórica menos metafórica pero hay hay una narración vos estás contando algo que viste que sentiste ¿viste? por eso también es digamos es tan cercano de alguna u otra manera contaba un poquito me decías que estabas por sacar algo ahora en breve ¿qué es un poco lo que se viene próximamente? pues mira estoy como haciendo diferentes singles con vídeo que luego los quiero meter en un álbum quiero luego sacar un álbum sobre esto a nivel mío personal como muy mía la movida ¿vale? estoy con diferentes productores ahora estoy por sacar un single nuevo que se llama Para Jugar que lo sacaré a finales de mes si todo va bien es un es un tema a ver la producción es de Amber Window que es un un colega mío de él es pianista de jazz pero un día tuvo como una revelación y empezó a escuchar a Jay Dilla y a Nowledge y a Madly y dijo ya no quiero tocar jazz quiero ser productor fue como muy heavy y el tío el tío es un friki absoluto de todas estas tendencias productores todo es muy friki es un tío muy estudioso de esto y la verdad me junté con él hice una colaboración para para un un par de un par de cosillas suyas para bueno en concreto un tema con con lo diré con quien era tío con un raperos de Estados Unidos joder cómo se llamaba no me acuerdo el nombre yo grabé los saxos los tipos grabaron estantes es que es un si te digo cómo se llama vas a saber quién es pero no me acuerdo ahora mismo tío tenía un blancazo el bueno luego me acordaré entonces el tipo me pasó un beat me escribí unas barras luego él cambió el beat y al final funcionó muy bien metí saxo metí percus lo arreglamos lo dejamos muy guapo y ahora estos sopas está como se van a cargar del máster para dejarlo guay y el videoclip lo está haciendo un colega que es diseñador dibujante y está haciendo un vídeo de dibujos animados entonces estoy como muy focalizado en sacar un buen single estoy un poco mi mente está en más que un álbum con muchas cosas sacar muy buenos singles para luego esos singles que formen parte de un álbum es un poco mi dinámica ahora perfecto y digamos estos últimos dos que sacaste serían parte también de eso entonces sí el de Calma Calma Woody Allen como en Pekín que también salió hace un poco más de tiempo sí todo esto va a formar parte del disco que quiero sacar para el año que viene con algunos otros temas ahora por ejemplo me voy a Ibiza que voy a hacer unos conciertos allí y estoy haciendo otro de los singles con Juan Arance un chico que canta muy produce de puta madre y vamos a grabar el clip estoy como diferentes singles para ir con vídeo para ir lanzándolos cada mes cada dos meses cada tres meses máximo y luego ya pues lanzar mi álbum digamos muy bien entonces activo trabajando como siempre sí porque luego aparte estoy tengo todos los bits ya del Green Gourmet del Green Gourmet que hice con Diox hace años ese disco vamos a hacer la segunda parte tengo casi todo escrito tenemos que meterlos a grabar y aparte estoy cocinando también un EP que casi va a ser el EP con John Deme the Click con el rapper que también hemos tenido una conexión muy fuerte y tenemos estamos o sea que estoy como en tres cosas distintas a ver estresa porque quiero hacerlo guapo y a veces no puedo con todo pero estoy en ello tío estoy en ello pero bueno de a poco pero bueno lo importante es estar activo estar haciendo que es lo que estás haciendo así que bueno vamos a estar pendientes de todo eso de todo lo que lo que vayas lanzando te agradezco por la conexión por la buena onda porque obviamente no nos conocemos personalmente y siempre yo sigo muy de cerca la movida en España y la verdad que siempre es un gusto hablar porque bueno también se lo toman en serio y son gente muy apasionada de lo que hace y nosotros también como argentinos pero como latinos miramos mucho para allá y seguimos muy de cerca todo lo que pasa porque son un poco los que a veces nos marcan el norte de las cositas que están pasando y son los primeros que la decodifican y la bajan a nuestro idioma o a nuestras realidades así que siempre estamos ahí siguiendo de cerca lo que pasa allá y por suerte he tenido la fortuna de conectar con gente muy interesante que realmente está haciendo las cosas bien que quiere que desarme una comunidad que quiere que las cosas sigan y quieren que bueno que lo que están haciendo también estalle y le llegue a la gente así que que también te felicito por ese trabajo y te agradezco por la buena onda muchas gracias muchas gracias a ti hermano un placer ya te digo que es mutuo yo soy un gran consumidor de música sobre todo de rock argentino hasta lo llevo en la vena tío es como si hubiera nacido allí no sé tuve algunos profesores argentinos y Guillermo Klein que era mi profe de composición fue el que me introdujo en todo el rock argentino y soy un gran amante de la música vuestra y tengo muchísimo respeto hacia vuestra cultura máximo respeto y que creo que que hay muchas cosas por hacer y que creo que y que es muy bonito que estéis también vosotros desde allá al loro de lo que hacemos aquí y nosotros estamos al loro de lo que pasa por allí creo que es mutuo y ha sido un puto placer tío muchísimas gracias por tu atención y gracias por tu conocimiento que se agradece mucho tío que hablar en el mismo idioma totalmente totalmente es mutuo te mando un gran abrazo un abrazo también y un saludo a toda la gente que estuvo ahí conectada disculpen que que no nos no los hemos leído uno viste se deja llevar por la conversación y y los comentarios van muy rápido loco y uno uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo así que gracias va a quedar colgada va a quedar colgada igual la la entrevista así que los que entraron más tarde la van a poder disfrutar así que tranquilos hermano un gran abrazo que tengas un buen domingo nos estaremos hablando por ahí un gran abrazo hermanito cuídate abrazo igualmente gracias chau 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 chau